Finalmente lo he conseguido, Igor. He logrado devolverle la vida a este cuerpo inerte. Igor, ¿no se te ha olvidado ponerle el cerebro, verdad? No se preocupe, maestro. Se le puse un cerebro totote. Está más inteligente que el de usted. ¡Ay, Igor! ¡Me haces muy feliz! ¡Y ahora, hijo mío! ¡Levántate y camina! ¡Mostrémosle al mundo que no estoy loco! ¿Y dónde están las piernas, Igor? Ah, pues este... A ver, pregúntele cuál es la raíz cuadrada de 4.750. Ok, no cabina, pues. ¡Finalmente, Igor! ¡Lo he conseguido! ¡Voy a darle vida al huevo monstruoso! Sí, me cae que ahora sí le sale. Es como el veinteavo intento, maestro. Pero ahora sí. Es más, ahí le va una porra. ¡A la viva! ¡A la viva! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡Ra, ra, ra! ¡Muy bien, Igor! ¡Conéctalo! ¡Chip-pum-pum-tip-p! ¡Conectado, maestro! ¡Ahora, mi amado hijo! ¡Despierta! ¡Estas son las mañanitas que he cantado! ¡Ecor! ¡Ecor! ¿Qué carajos estás haciendo? Pues es para que se levante de buenas. Pues es de fresa, maestro. ¿No quiere un cachito? ¡Mirá! ¡Está vivo! ¡Lo he nombrado! ¡Mi creación está viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Facebook, Instagram, Twitter, Boomerang, Tinder, Grindr, Manhuntz. ¡Ah, caray! ¡Nos salió Millenial! ¡Ya está esternando su perfil de Facebook! ¡Creo que se nos olvidó ponerle el cerebro! ¿Dónde lo pusiste, Igor? ¡Ah, el cerebro era para él! ¡Sí, Igor! ¿Dónde lo pusiste? Pues es que yo pensé que me había traído unos taquitos de sesos y me lo comí. ¡Te voy a matar, Igor! ¡Ven para acá, Igor! ¡Ven para acá! ¡Mira! ¡Mira este p***o ya empezó a tomarse fotos de Snapchat! ¡Ven para acá! ¡Te voy a meter un matr***o por las orejas! ¡Mira este p***o! Oh, gracias, Igor. ¿Cómo sabías que era mi cumpleaños? Ah, pues porque usted me lo recordó todos los días del último mes, maestro. Me dijo, Igor, acuérdate que ya viene mi cumpleaños. Si se te pasa, te corre, cosas así, maestro. Ah, bueno, no entremos en detalles. Estoy conmovido, Igor. Y le tengo una sorpresa, maestro. ¡Ah, me encantan las sorpresas! ¿Sí se acuerda que me dijo que quería un stripper? Ah, yo dije eso. No, me debes haber entendido mal, Igor. Ah, pues entonces me la llevo. No, 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 déjala, déjala. Ya vino hasta acá para que vamos a regresarla. Bueno, pues, pa' usted, patrón, Yadira. Igor. Igor. ¡Igor! ¿Qué pasó, patrón? Esta es Yadira. Tampoco no está buena. Igor. ¿Eh? Es el huevo monstruoso. ¿Ah, le cae? No, yo no sabía que tenía una doble vida, eh. Igor, no me quieras engañar. Bueno, pues es que... Pues es que no me alcanzaba para traerle un stripper, maestro. Entonces yo mismo le enseñé la rutina. Y eso que todavía no se quita la ropa, eh, le sale bien. ¿Le sale bien? Sí, ¿quiere ver, maestro? ¡No, Igor! No quiero ver a mi obra maestra quitándose un brasier. Ah, pero pues cómo no, si hasta le operé las boobies, maestro. ¿Le hiciste qué? Le puse boobies, maestro. No, pero no son de silicona porque no encontré. Son de estopa. Pero se sienten suavecitas y le toquen las... ¡Ah, Igor! ¿Sabes cuál es la función del huevo monstruoso? ¿Función? ¿Así como de seno, coseno, tangente y eso? ¡No, idiota! Me refiero a que si sabes para qué hice al huevo monstruoso. Ah, pues este, porque... Porque se sentía solito. ¡No, animal! Bueno, eso también, pero creé al huevo monstruoso para atemorizar a la gente. ¿Tú crees que eso da miedo? No, pues me cae que si yo me lo encuentro de noche y medio obriago, sí. Igor, tienes tres para correr. Ay, ¿y ahora por qué, maestro? Porque si te alcanzo te voy a poner a ti unas boobies, pero de jerga. No, pues es que... Es que... ¿A correr? Está bueno, pues, pero talla 34D. Maestro, le tengo un regalito. ¿En serio? ¿No te hubieras molestado, Igor? No, no es moleste, maestro. Pues mi trabajo es un placer. ¡Ah! Sí, sí. Oye, es un placer. Bueno, tampoco te burles. ¿Cuál es la sorpresa? Yo también, ya. Le hice unas mejorías al huevo monstruoso, Irene. Mire, véngase para acá. Mire. Yo como que vi que le faltaba una cosita, así que pues primero le puse una bombita. ¡Ah! ¡Apriétele! ¡Uf! Tiene tres tamaños, maestro. Pony, Jamie Foxx y Zeppelin tres litros. ¡Ah, caray, Igor! ¿Qué hubo? Ahora, pachurrele ahí. Ajá, tiene varias velocidades. Además, rebana, machaca, gira, taladra, perfora y lubrica. ¿Qué hubo? Muy bien, muy bien. ¿Y el jabón? Ah, ese se me cayó, maestro. Ah, pues vamos a probar la cosita esta. A ver, recójalo. Está bueno, maestro. Ay, Igor, estoy orgulloso de ti. Con esto, el huevo monstruoso va a ser un gran chef. A por cierto, también le cambié los pezones. Ahora, giran, sacan leche. Yo. ¿Cómo? Chale. Finalmente lo he conseguido. Mi obra maestra dará su luz esta Navidad y sustituirá a lo dioso santa y hará que todos los huevos le teman al huevo monstruoso. Sí, que le teman al huevo monstruoso. ¿Cómo no? Y ahora para ti, Igor, el huevo monstruoso. Y para usted también. ¿Cómo no? Sí, que le teman al huevo monstruoso. El huevo monstruoso. Igor, ¿qué pasó, patrón? ¿Me podrías explicar, por favor, qué significan todas esas lucecitas y esferras que están alrededor de mi obra maestra del huevo monstruoso? Ah, pues es que este... Se veía feo. ¿Se veía feo? Le faltaba el toque hogareño. ¡Igor! No, no, ya, ya, ni me diga. Ya sabía yo que como que se podía usted alterar. Entonces le... Me adelanté y le puse una sorpresa, patrón. ¿Qué sorpresa? Sí, le puse un chip musical. ¿Un chip musical? Ah, fíjese. Los huevitos son felices en Navidad. Igor. ¿Qué pasó, patrón? Igor, ven por acá. Vamos a ver si la estrella prende cuando te la meto en el culo. No, no, espéjese, patrón. ¿Cómo, cómo? Es que... Usted me dijo primero que la... Bueno, está bien, pues, ya la regué. Pero echásele las putas primero. No, 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 no